¡Muchas gracias! 53.3. Esos son los competidores que realizaron un salto con un metro sesenta y cinco y estamos precisamente viendo el detalle lo que sucedió. Ese fue el milo competencia. Ese fue el milo el primero. El primero. Yo tengo que insistir saltaron muy bien los chilenos. No tengo nada que decir. Para lo que ellos hacen está muy bien. Y anticipando además que esto es una competencia de noche, que cambian las condiciones visuales sobre todo y que por lo tanto da un poquito más de miedo. Claro, cambia el peligro también. Es mucho más peligroso. Escenario precioso. ¿Ven ustedes? Está llena esta Laguna de los Morros que nos ha acompañado todo el día. Desde la mañana con competencia, desde ayer con clasificatorias. Ha sido increíble. Este momento y así vamos a empezar a ver, Mauricio, el metro ochenta. Sí, con Igor Morosov, número catorce del ranking mundial. Y esperemos de que responda a las expectativas porque yo creo que de aquí para adelante la gente lo que quiere ver es espectáculo. Quiere ver grandes saltos. Me parece que son los que tienen la responsabilidad además. No, de todas maneras, de aquí en adelante vamos a ver saltos de entre cincuenta y cinco y sesenta metros por lo menos. Son impresionantes. Yo no sé si ustedes lo han visto antes, pero yo lo veo todos los días y me impresiono todos los días. Es la habilidad, la capacidad de poder realizar este salto, de tener esta adversidad de que casi no se ve, pero saben tan técnicamente bien como ubicar su cuerpo, como realizar el salto, quienes vamos a empezar a ver seguramente en distancias importantes. Yo perdí un poco la cuenta de antes, tú me dijiste que la primera boya está a veinte metros. Veinte metros. Veinte metros. La siguiente, entonces, treinta, cuarenta, después tenemos cincuenta, sesenta, todas las blancas, exactamente. Esas son las boyas que nosotros tenemos frente acá en nuestra pantalla, mientras ustedes ven ya la salida de Igor Morosov. Sí, Morosov, el ruso. Miren quién vino a visitar acá al CEDA, Don Waldo Miranda. Es el reconsertante. El local. Ah, sí. La tienen que estar preguntando si la boya es el récord. ¿Hay una boya marcando el récord? ¿No? No, dice que no. No, dice que no. Y nos miró así como... Por ahí. Por ahí, por ahí. Porque claro, esta es setenta y... Alcaldamos cuatro metros más allá para ver. Sí. Detalles, entonces, ya empieza Igor Morosov de Rusia en su primer intento con un salto en las clasificatorias. De 44.2, ya explicabas tú. Estuvo con una lesión en la espalda. Estuvo con una lesión. Estuvo en tus manos. Estuvo en mis manos. A ver, vamos a ver qué tal mis manos. A ver, vamos a verlo saltar. Estuvo haciendo recuperación. Sí, ¿no? Estuve dos días seguido. No, no, no. Estuvo en mis manos. Expliquemos también. Qué suerte te haré. Oiga Yaritza, por favor. Goviérnese. Hay que ponerle un poco humor. Eso es el término. Goviérnese. ¿Ves cuántos datos de este competidor estuvo en las manos? Igual va a ir a un metro ochenta, ya vieron que subieron la rampa. Y lo más probable es que también haga doble corte. Vamos a ver, no sé por sus condiciones físicas. 65.5 es el mejor registro que tiene el ruso Morozov. Tiene 31 años y es proveniente de Moscú. Bueno, ahí viene por su primer salto, entonces. No, va a hacer un corte de dos, o sea, de un corte hacia el lado. Nada más. Sí. Yo creo que es para probar, para ver cómo se siente. Viene muy tranquilo para lo que salta él. Lo vemos que está muy débil físicamente, ya que no aguantó la rampa de ninguna manera. Muy descompensado se ve la altura. Hay una notoria inclinación hacia el lado izquierdo, míralo. Claro, porque se lo come la rampa, como mira. Se lo rechaza y no se aguanta los pies, no se aguanta las piernas para poder hacer el rechazo al cien por ciento. El ánimo del público para el competidor de Rusia, que ya nos comentaba Tiaria, estaba con una lesión en la espalda, ¿no? En la espalda y en el tobillo. Espalda y tobillo. 45.2 para el primer intento de... Se dio unos mortales hacia atrás hace dos días, saltando también, que no son cualquier cosa. Son realmente golpes duros, el agua se transforma en piedra. Exacto, no hay amortiguación. Bueno, de aquí en adelante vamos a ver entonces si las manos de Tiaria Miranda son santas o no con Morozov. A ver si se recupera. Parece que lo blandé mucho porque parecía una bolsa de papas. Pero recuperado está porque está saltando. Exacto. Aclaremos eso. Así que primer punto para Tiaria que tiene al averiado Igor Morozo, saltando acá en la Laguna de los Moros, con un primer intento. Tú me lo aclaras, Mauricio. 45 metros, 20 centímetros. Tiene todo. 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 Tiene toda la idea ya que no sé si va a poder aguantar la rampa, pero veámoslo. A ver, a ver. Tampoco aguantó, pero se le vio volando. No, pero fue un salto mucho más largo. Mucho más largo. Mucho más largo. Sí, sí. Igualmente no le pegó bien. Él tiene mucha velocidad. Pero debe estar sobre los 55, creo yo, este salto. Lo que fue, lo que fue... Sí, de todas maneras. 56 fueron esos. 56 se aventura. Vamos a ver. 57, dos. 57, dos. 57, dos. Yo voy a hacer una pregunta un poco obvia quizás para Tiare, pero ¿cómo miden la distancia? Tienen cámaras que al caer el esquiador se congela y miden con la bota de atrás, el punto de la bota del esquí atrás, ahí miden. Lo congelan la imagen, aprietan y con el computador te dice la distancia de la rampa hacia la distancia saltada. Perfecto, entonces la parte de atrás de la bota es la marca, digamos. Es donde al caer hacen un hueco, o sea, hacen como un hoyo. Exacto. Ese hoyo es la distancia. Que es como lo que se hace en el salto largo, que es la marca que deja la arena. Claro, lo mismo, pero aquí es el agua y lo tienen que obviamente congelar para ver dónde es. Viene por el tercer intento. De nuevo con un corte de tres cuartos, como les dije antes, solamente un corte, se llama tres cuartos. Está saltando muy tranquilo, él salta mucho más agresivo, pero ya ven el nivel que tienen, que le pegó muy bien ahí. Muy, muy bien. Muy bueno. Extraordinario este. Mágica las manos de Tiare, que está haciendo volar a este ruso, Igor Morozov, con la rampa a un metro ochenta. No, yo creo que ahora sí que voló. Sí, pero absolutamente. Y aunque no lo crean, le falta, está recién acierto un corte de tres cuartos, un corte doble. Pero este debe estar muy cerca de los sesenta metros. Ese que podríamos ver mucho más, o sea, podría haber dado mucho más. 59-1. 59-1. Un esquiador de sesenta y cuatro, tres metros. Obviamente se lo hizo mucho más tranquilo. Y de hecho, en este salto tuvo mucho menos velocidad, pero sí logró pegarle muy bien a la rampa y eso lo llevó a los cielos. 59-1. Una gran diferencia, ya sabemos, desde ahora empiezan los competidores con metro ochenta. En nuestro primer saltador, el ruso, 59 metros, un centímetro, 10 centímetros, perdón. De manera espectacular, da inicio a esta competencia del metro ochenta. El siguiente competidor es el colombiano, Esteban Siger. Número 23 del mundo en esta especialidad. ¿Cuánto saltó en el registro anterior en la clasificatoria? Siger, para la clasificatoria, marcó sesenta metros, treinta centímetros. Sí, nos espera un tremendo salto. Un saludo para la cámara del CDO desde Rusia, Igor Morozov, que también está saltando ahora. Ahí lo ven que le pegó muy, muy bien, muy bien. Porque no tanto hacía. Y más lo otro es que... ¿Hay alguna protección en el traje para la recepción del salto? Sí, se usan rodilleras para las rodillas, para el impacto. Se usan un arnés, si lo puedes ver al lado derecho. Tiene un arnés que afirma el brazo para que el cuerpo se mantenga compacto. Y así no se desplome cuando toque la rampa. Casco, obviamente, pero en caso de caída, etc. Que no pase nada en la cabeza, se puede pegar con el esquí, etc. Por protección. Guantes para las manos, para que no se le respalen. Eso es, Yari, estás con un test entrevistado. Sí, vamos a preguntarle un poco sus impresiones. Esta es la penúltima fecha de la temporada. Igor, this is the ultimate round of the season. ¿Are you satisfied with this result? Bueno, I'm actually really happy because I went out there in the night. Jumped pretty decent jumps. On the night before in the practice, I crashed really bad and knocked myself unconscious for like 20 minutes. So, it was a pretty big crash and I'm really happy to recover in one day and go in the final. So, I'm really happy. Thank you so much. You're welcome. Ahí están las declaraciones de uno de los competidores de Rusia. Bueno, ahí, tal como lo dije yo, estaba feliz por su salto porque ya, como lo había reiterado antes, había caído. Ahí vemos a Esteban Siger saltando. Y, nada, muy feliz, Igor, por su participación, más que nada. Bueno, no dijo nada de sus manos, quedó clarito. No, no dijo nada de que gracias a las manos de Tiare estaba saltando a los 59 y algo, pero bueno. No le quise preguntar. No, no queremos entrar en tanta intimidad. Claro. Bien, el primer salto del colombiano Esteban Siger no fue muy bueno, me da la impresión, digo yo. Esteban Siger es un esquiador que entré en Estados Unidos, en Luisiana, en uno de los lagos más bonitos y mejor de infraestructura del mundo. Es uno de los mejores latinoamericanos en salto, dentro de los tres o cuatro mejores del salto. Y vemos que en ese salto no la alcanzó a rechazar bien, pero va... Se quedó muy abajo de los 60, 48 metros, 50 centímetros. Sí, sí, es que pasa mucho de que si uno no rechaza la rampa, pueden bajar hasta 10 metros del mismo, o sea, entre rechazar y no rechazar, de esa diferencia. O sea, una diferencia consistente dentro de las posibilidades que tenemos. Tienen un registro de 60, 60 metros, 30 centímetros. O sea, queda mucho... Eso fue la marca de clasificación y se quedó muy, muy abajo. Muy abajo. Muy bien, Esteban. Viene con doble corte también. Como lo hizo... Ahí viene... Viene mucho más rápido, me parece. Lo vemos con más velocidad. Vamos a ver que todo la tranquilo. Todo lo un poco curada, pero vamos a ver si le pega la rampa. ¡No! ¡Uy! Mucha velocidad para él, para mi punto de vista. Creo que le tiene que entrar un poquito más despacio y pegarle mejor y así asegura algunos metros. Enfurecido en su segundo salto, porque obviamente se acortan las posibilidades. Tiene solamente 48 metros, 50 centímetros en el primer salto y en el momento en que la recepción es muy pronta, absolutamente descartable este salto. No, descartable. 37, 3. Imagínese. O sea... Ni para calentamiento, ¿eh? No, no, para nada. No, estuvo a punto de caerse. Aparte, estuvo a punto de hacer un backflip para atrás. Pero la pudo salvar, así que bien, para que tenga la oportunidad de saltar una vez más. Y a ver qué puede hacer. ¿Qué recomiendas tú ahora? Entonces, ¿bajar un poco más la velocidad? Yo creo que debería irse un poquito más tranquilo y pegarle mejor para asegurar algunos par de metros, porque le está dando mucho más de lo que él puede manejar en la rampa. Se podría decir así. Sí, vamos a ver si logra escuchar las instrucciones. Aparte que si no le va bien en este salto va a terminar muy, muy abajo. Muy abajo, de hecho, del de más abajo, ¿no? Estamos en directo a través de las pantallas de CDO, canal de todos los deportes. El deporte olímpico está aquí, también presente, la Laguna de los Moros, disfrutando de este Chile Night Jump, con los mejores, 6 top 10 en esta final. Y es el último salto de Esteban Siger, el colombiano, que busca, ojalá, acercarse a su marca de clasificación, 60 metros, 30 centímetros. Vamos a ver, tiene mucha velocidad de nuevo, pero ahí por lo menos logró hacer algo, aunque no creo que esté muy feliz. Él salta mucho más que esto, mucho más. Una decepción entonces para Esteban Siger. No sé si llegó a 50. No tengo la sensación de que he sobrepasado los 50 metros. Se fueron unos 53 para mí, no sé, vamos a ver. Vamos a ver si puede, si los chilenos lo pueden superar o no. Mire, justo, 50.1. 50.1. 50.1. Y deja a Pablito en un puesto más arriba. Quedó debajo de los dos chilenos. Queda en el último lugar. Exactamente, es el peor rejito final que se tiene entonces. Son los saltos que ha hecho Esteban Siger. Ahí lo vemos, no sé si Yari tú lo vas a alcanzar a tener, nos avisas apenas pueda, si va a conversar contigo. Me imagino que no va a estar muy contento con este trabajo. A veces pasa, a veces pasa, uno va, de repente va a la segura y se va tranquilo, asegurando algunos metros. O lo otro es que te bajo todo o nada. Yo creo que él se fue, o me la, me mando con todo o nada. Mientras Esteban Siger sale del agua, entra Scott Ellis de Estados Unidos, quien se presenta con una marca. Mauricio D. Clasificatoria, se la digo de inmediato. Vamos con Yari Zarros primero. Sí, después de eso, Mauricio, estoy con Esteban. Esteban, te vemos bastante complicado en tus intentos. ¿Cuáles son tus sensaciones después de tu participación? Las condiciones están perfectas, todo está perfecto. No lo pude conectar desde la rampa. Los cortes estuvieron buenos, pero no lo pude conectar. ¿El deporte es así? ¿Hay días buenos y días malos? Como siempre, siempre hay días buenos y siempre hay días malos. Pero tuve la oportunidad de venir a Chile. La organización ha sido espectacular, perfecta. Entonces, muy buena oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Estas son las declaraciones de otro de los deportistas. Todos los tiempos, desde hace mucho tiempo que está dentro de los top 5, top 7, top 3, dependiendo de la época, pero siempre dentro de los top 10. Y hoy clasificó con 62 metros y 30 centímetros. Le dicen The Rocketman. ¿Sí? The Rocketman. The Rocketman. Él no sé si han visto un video en YouTube que salen no sé cuántas lanchas juntas y él salta todas las lanchas por arriba. Como el típico video extreme en YouTube. Veamos en la gráfica que además presenta como mejor registro personal 70 metros. 2.30 centímetros. Sí, un gran, gran esquiador. Tremendo esquiador. Increíble. Ojalá que podamos disfrutar de ese talento. Tres oportunidades para elevarse sobre esta rampa que tiene 1 metro 80. Está listo para saltar de Tiare. Viene con doble corte también. Sí, se nos viene en el primer salto. Él sí que tiene mucha velocidad. Vamos a ver cómo dobla. Tiene mucho ángulo, que eso es muy bueno. Rehusó. De repente eso pasa. Cuando vienen más o menos, no muy seguros si van a tomar la rampa o no, se sueltan por seguridad. Porque ya que si hubiera tomado la rampa, se podría haber caído. Podría haber pasado de largo hacia el lado izquierdo, digamos. Aquí la tenemos cuando suelta, justamente larga. Se suelta un poco tarde, por eso toca la rampa. Pero más que eso, tienen todo controlado. No. Y este se toma como el primer nulo. Es nulo, exactamente. Es un cero. Es un cero. Pero sigue saltando. Quizás si hubiera tenido la posibilidad de subirse a la rampa, no sabemos. No sabemos, pero en general, bueno, él vio que ya no se dan la posibilidad de hacer un salto. Y como dices tú, rehusó de hacerlo. Le quedan dos oportunidades. The Rockman. The Rockman. The Rockman. A veces hay muchos deportistas también que llegan directo al torneo y toman un salto de reuse, que se llama, que es cuando se sueltan, para probar, para probar dónde están. Él ya es que hoy. Yo creo que fue un tema más de seguridad que de probar. Claro, estamos en una competencia inédita para nuestro país también, para en esta Laguna de los Morros, en la noche, es el Night Jam en Santiago, en Chile. Perdón, ¿una consulta se ha hecho algún Night Jam en Sudamérica? No. No, este es el primero en Sudamérica. Primer Night Jam en Sudamérica, de hecho. O sea, imagínate. El primer, estoy 99% segura que fue un primer torneo pro tour de salto en Sudamérica. Estamos absolutamente en directo, así que tú sabes que las redes sociales funcionan y algunos de los chicos que están conectados a través del Twitter, Facebook, de todo. ¿Nos pueden contar alguna anécdota? Sí que tienen algún dato distinto de lo que hice, te haré. Pero me parece que tú estás absolutamente en lo cierto. Es el... Ahí viene con doble corte Scott Ellis de Rocketman. Exacto. Se viene él, tiene mucha velocidad, es un esquiador muy potente, así que puede aguantar todo este tipo de velocidad y este corte. Lo vemos que no aguanta. No aguanta. Muy mal el segundo salto. Se la tiene que jugar todo en el último. Se la va a jugar todo en el último que... Sí. Que quizás le puede jugar en contra, de repente cuando uno se juega al 100% no la aguanta de arriba de la rampa, así que vamos a ver. Yo no conozco mucho la técnica de esto, pero venía la expresión como que se sienta un poco. 43-6. Es que no... A ver, cuando uno toca la rampa, cuando uno la toca, ahí tal como lo hizo él, las piernas no aguantan la velocidad y el impacto a la rampa. Entonces, se encogen. Claro. Se encogen y ya no pueden hacer nada, mantenerse así para no golpearse. Le reitero, 43 metros, 60 centímetros para el primer salto válido de... Scott Ellis. Scott Ellis. Le falta un poco de impacto. Yo no sé si le bajaría la velocidad o estaría un poquito más firme antes de la rampa. Claramente, entonces ahora como tú dices, el primer salto él lo rehusó. Lo rehusó. De posibilidades de saltar no tenía ninguna, no estaba preparándose ni buscando, porque... Exactamente. Había sido un salto mucho más consistente el segundo. Se la juega toda, por el todo ahora Scott Ellis de Estados Unidos, buscando hacer una marca quizás de 62.3 como clasificó, o cercana a los 70, como ya lo hizo alguna vez. Vamos a ver su tercer intento. Este tipo de esquivadores quiere podium seguro, así que él se las va a jugar al 100%. Veamos. No, no viajen a pasear. Que puede hacer, tiene mucha velocidad, vamos a ver si le puede pegar. Y le pega muy bonito. Muy bien. ¿Qué pasaste? Ahí sí. Ahí está en los 60 casi yo creo. Pasadito. Él tiene un estilo muy, muy lindo para saltar. Realmente casi que planea. Sí, no, increíble. Es muy... Le falta la consistencia, pero una vez que le pega, le pega. Le aviso increíble. Salta muy, muy estiloso. Sí, se ve muy bien, se... Míralo ahí, tiene un buen ángulo. Uno conoce mucho de... 59.3. ...de este trabajo, y lo ves tan impecable. Es que es mucha técnica, como te dije antes, pueden tener todas las ganas, pueden mandarse con todo, pero si no hay técnica, le va a pasar lo que le pasó todo el momento antes. 59.3 entonces se registró para Scott Ellis. Mira su casco. Rocketman. El Rocketman, el rojo curioso. No se ve, pero ahí está, ahí está, ahí está, por supuesto. Entonces, el Rocketman nos ha delitado con el mejor salto hasta el momento, con 59.3 metros, 30 centímetros. Monosope estuvo en los 59.1, ojo. Y aquí me pongo nerviosa yo. No sé si va a poder comentar, voy a tratar de hacer lo posible, pero... ¿Thomas Asher? No es Thomas Asher. Ah, no, mentira, me equivoqué. Karen, ¿y antes de eso? Tenemos a la Yari, tenemos a la Yari, cuéntanos. Vamos con Scott Ellis para preguntarle un poco. Scott, ¿qué piensas de esta noche, la locación, el nivel de competidores? El torneo es fantástico. El paseo de noche es definitivamente la manera de ir. Los chicos son más energéticos, nos pasamos mejor. Hoy en día no pasé muy bien. Yo creo que he metido bien, pero no tenía los dedos y no iba mucho, pero el lugar es fantástico. Gracias a todos. Ahí está. Todo el mundo reconoce bastante la organización del torneo. Ahí está Scott Ellis, que tal cual como yo lo había comentado antes, no le dio las piernas para aguantar la rampa. y claramente tuvo que hacerlo en el último salto, pero bueno. Lo bueno es que, como lo han dicho todos, lo has comentado tú también, Yari, todos han alabado la organización del torneo y han disfrutado de manera plena este torneo y sobre todo esta actividad nocturna que a cada rato ya tenemos más gente. La expectación crece, estamos a un competidor después de Thomas Satcher, que ya lo vemos en pantalla, vienen precisamente los hermanos Miranda y finalmente a Freddy Krueger, que es el último que va a saltar. Se nos viene el 4 del mundo. La expectación es grande. Comienza a crecer. Comienza a crecer. Thomas Satcher, entonces de Gran Bretaña, en pantalla. Thomas Satcher también número 80 y saltando de doble corte. Una anécdota de él, es hermano de Will Asher, uno de los mejores esquiadores de Slalom en el mundo. Ha ganado muchos torneos mundiales, son dos hermanos muy potentes dentro de... del esquí mundial. Ahí lo vemos haciendo doble corte. Se le dobla con mucho ángulo, viene muy rápido y le pega muy, muy bien. ¡Qué salto! Impresionante. Eso fueron los 61 metros por ahí. Sí, sí, un poco más quizás. Cálculo, ojo experto, 61 metros, se escucha aquí el... Realmente estamos viendo un espectáculo sensacional. Este hombre que clasificó con 63 metros, punto 3 centímetros, que salta cercano a los 70 metros. 64. Hace 60 metros, 40 centímetros en su primer salto. Fíjense ahí cómo rechaza la rampa y vuela. Su mejor cualidad de este saltador es el ángulo que tiene del corte hacia la rampa. Entre más ángulo tiene, más velocidad puede agarrar. Él es el número 4 del mundo. No, sí, no, sí, uno de los mejores. Y hace un momento atrás, cuando estuvo Scott Ellis, él es el tercero del ranking mundial. Es decir, estamos viendo lo mejor de esta especialidad. Lo mejor de lo mejor. Eso es lo que yo decía antes. Yo lo veo y me dan ganas de saltar. Estamos aquí, estamos en vivo y en directo para ustedes en su casa, a través de las pantallas CDO, para los que nos siguen a través de internet, de www.cdotv.cl, disfrutando de esta final de memoria, igual que su nombre, Mauricio, 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 porque la memoria me falla, pero no tanto. Estamos realmente con una jornada fabulosa. El Chile Night Jump con un competidor en pantalla, Thomas Asher, que va por su segundo intento. Vamos a ver, Scott Ellis, o sea, Thomas Asher, aparte muy guapo él, tengo que decirlo. Ahí viene, dobla muy bien, mira el ángulo que agarra y le pega nuevamente a la rampa y se ve, yo creo que fue un poquito menos. No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo no puedo opinar, pero si me loco para mí. Están por ahí. Sí, en la misma marca. Yo me preocupo de mirar la forma de... Mira cómo le rechaza. Es sensacional. Aerodinámicamente muy bien. 59.4. Un metro menos. Un metro menos. Solo un metro menos. Tiene un tercer intento. Recordemos que ya tenemos a un metro ochenta esta rampa, que solo falta un salto para ver al chileno Felipe Miranda, al chileno Rodrigo Miranda y al estadounidense campeón del mundo, Maxi Marquista Freddy Krayer. Se ha dado la lógica de lo que han señalado todos, es decir, de noche las marcas tienden a bajar, los únicos que se han superado fueron Ritter y Castro, que fueron los primeros, pero el resto, digamos los profesionales y que están miscuidos en el circuito, están en esa. Es lo que dije yo anteriormente, es muy difícil subir las marcas de noche, ya que es muy peligroso, uno se arriesga un 100% más de lo que se arriesga de día. Así que no, como dije antes, le hicieron muy bien los chilenos, muy muy bien. Destacando entonces la participación de Emily Ritter y de Pablo Castro, los chilenos, con cincuenta y cuatro metros un centímetro y cincuenta y cuatro punto ocho como registros personales. Muy interesante lo que hicieron. Último salto. Último salto de Tom Asher, entonces, miren el ángulo que va a tomar ahora, es impresionante como dobla los esquí, vamos a ver si le puede pegar. ¡Uy! No le pega, pero se recupera para no caerse, así que muy bien. Bueno, logra entonces su cometido, está yaqueándose, creo yo, con el primer intento de sesenta metros punto cuarenta centímetros, se despide, nos saluda, muchas gracias. Muchas gracias, Emily Ritter, ¿no te va a saludar? Es muy guapo, él a mí me encanta. No lo diga porque Yaritza va a correr a entrevistarlo. ¿Y concuerdo contigo, ti Are? Yo lo he visto solo con casco, no vale. Se pone en el primer lugar, ¿verdad? Sí, claro, con los sesenta metros cuarenta centímetros. Oye, quiero poner un poco el micrófono cerca de acá, empieza el apoyo al Pipe Miranda, oe, oe, Pipe, la tía le dice que no sabe si va a poder comentar, Yaritza. Sí, vamos a estar con las impresiones de Tomás. Tomás, I think you're very happy with this result, you are, at this moment, you are in the first place. Yeah, I'm pretty happy with it, I was hoping to go further, we've got some fantastic skiers coming up, you know, you've got both Pipe and Rodrigo, both got the home crowd here, they're pumped up and I think we'll probably see some big jumps from them. Obviously, I'd like to hope that my score would hold, but I don't think it's going to be far enough and I think these guys are really going to challenge and I think for everybody who came out today and is watching on a webcast, the guys are going to put on a show. Thank you, Tomás. Definitivamente, Tiare, tienes toda la razón. Bien, cuéntanos, Tiare. Ah, bueno, ahora viene mi hermano, efectivamente, estoy súper nerviosa, pero, nada, vamos a ver qué puede hacer, ha entrenado muy firme para este torneo, han entrenado de noche también, han prendido las luces para practicar y para ver dónde están. Nada, estoy muy nerviosa. Y todo el público, la verdad. Me pongo más nervioso cuando van a que haré yo que cuando... Relájese, relájese. Así es, el apoyo del público, lo pide Felipe Miranda, el primer, el segundo, el tercer chileno, recuerden que tuvimos 12 en 1,65 metros, pero el primero en la rampa de 1,80 metros, apoyo absoluto, de azul y de rojo vestido. Felipe Miranda, quien obtuvo un 63 metros 50 centímetros en la clasificatoria. ¿Cuál debería ser su primera fórmula de salto? ¿Cómo serían estos cortes? El primer salto, como todos los otros esquiadores, muy tranquilo, pero al mismo tiempo viendo bien dónde está, viendo bien las luces, etc. Quizá un salto de 56, 57 estaría bien para el primer salto. Y ahí le puede meter un poquito más y arriesgar un poco más para saltar mejor. ¿A qué velocidad va la lancha? A 57 kilómetros. 57 kilómetros, lo destacamos. Es Felipe Miranda, chileno. Que viene con doble corte también. Sí. ¿Doble? Doble corte. Doble corte entonces, detalle, para el primer salto de Felipe Miranda. Se abre hacia el lado, muy tranquilo se le ve, vamos a ver el ángulo que agarra. Buenísimo. Un buen giro. No le pega. Yo encuentro que la velocidad estuvo muy bien, ahora falta agarrar la rampa, estar un poquito más firme. Vemos que tiene un muy buen ángulo. Llega un poco tarde. Pero primer salto, así que vamos a ver qué puede hacer en el segundo. Sensacional el ambiente que se vive apoyando al chileno. El primer salto de Felipe Miranda, 48 metros, 60 centímetros. Yo creo que debería irse un poquito más tranquilo, de no ir tan tarde, la misma velocidad, pero no tan tarde. Llegó muy a la esquina la rampa, entonces no alcanzó a rechazarla completamente. Pero la forma como giró hacia la rampa, cuando gira la esquina, lo hizo muy bien. Muy bien. Buen ángulo. Un poquito antes nomás. Tiene que hacerlo un poquito más temprano para ir un poco más tranquilo y llegar al medio de la rampa y no al costado. Con el ánimo del público, Felipe Miranda, ese es su segundo intento. Explicaciones técnicas de tiene Miranda, su hermana, que está nerviosa mirándolo aquí. Y ya quizás nos puede describir qué es lo que está planificando. Ahora viene con un poquito más de riesgo, le va a meter un poquito más, porque ya que era un salto bueno, ya que el primer salto es tan bueno. Así que vamos a ver, espero que empiece a doblar un poquito antes y agarre la misma velocidad y el mismo ángulo. Se le ve un poquito más tarde, vamos a ver qué puede hacer. Algo le faltó, pero anduvo cerca. A él no le gustó. No, 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 de todas maneras no, Blanca, de nuevo está muy tarde. Para pegarle un poco más al medio de la rampa. Vamos, Felipe. 53-4. Igual le mejoró bien. Pero está bajo sus expectativas, 63.5 es lo que hizo en la casita. A mí no me gusta mucho este momento, ya que tuvo dos saltos malos y ahora conociendo yo a mi hermano se va a lanzar. Con todo. Pero con todo. Te asusta, mucho. Sabe que Felipe es temerario, que va a buscar una altura, una distancia interesante. Se las va a jugar, eso asusta a nuestra comentarista Tiare. Pero tienes que estar tranquila. Eres un chico que sabe lo que hace, exactamente. Pero sé que también él da más de repente de lo que puede porque, bueno, así es la competencia. Siempre uno quiere dar más de lo que uno puede. Y sabe hasta dónde arregla también. Hasta Timón está preocupado. Aquí está Timón al lado de nosotros. Pero al horneando no se llevó mi botella de agua, no, no se la llevó. Vamos, Felipe. Es el momento de ver a nuestro Felipe Miranda en competencia dentro de los top ten, preparándose para el salto. Ahí viene Felipe Miranda. Vamos a ver. Toda muy bien, tranquilo. Espera. Ahí sí, ahí sí. Extraordinario. Eso es salto. Extraordinario. Pero es un tremendo salto. Ahí sí le pegó. Ahí sí. Eso es lo que estábamos esperando. Ya lo anunciaba Tiare Milande. 63, 64, 65. Ya lo anunciaba Tiare, ya lo decía. Mira, su hermano es temerario. Su hermano iba a buscar altura, iba a buscar distancia y lo está haciendo de manera espectacular. Estamos definiendo, se está viendo aún cuánto es lo que hizo. 64, 4. Wow. Y lo digo mil veces. Wow. Se pasó Felipe Miranda. 64, 4. El mejor salto que hemos visto lo hace el chileno Felipe Miranda de manera sensacional. Él iba todo o nada. Yo lo conozco. Él se manda o se manda. Con el susto y todo. No, con el susto, obvio, porque es un tema peligroso, pero es muy feliz. Y bien dice Yari. Bueno, ahora... Se asegura un podio. ¿Lo vas a entrevistar al tiro, Yari? Sí, por supuesto. Vamos, te escuchamos. Felipe, el mejor salto hasta el momento y ya tienes asegurado un podio. Feliz. Nunca he tenido la posibilidad de estar en un podio de un torneo tan importante y de noche. La verdad, ahora estoy más nervioso, mi hermano. ¿Qué vas a hacer en casa, poder subir al podio? Es feliz. Increíble. No tengo palabras para describir la sensación que tengo, pero ahora quiero bajar un poco, quiero a mi hermano. Estoy nervioso por él. Felicitaciones, Felipe. Gracias, Gonzalo. Ahí está. Ya tenemos a un chileno dentro de los medellistas de esta noche. Como dijo mi hermano, nos ponemos más nerviosos al mirar que al esquiar. Claramente el Pipa ahora está nervioso por Rodrigo. Ese es el último salto. Qué espectacular, mire, mire. Increíble. Yo creo que ese, técnicamente, es lo más perfecto que hemos visto. Increíble. ¿Cierto? Sí. Se nota. Cuando tú estás acostumbrado a ver deporte, cuando ves unas líneas increíbles, cuando ves que huela de manera sensacional, lo hizo todo Felipe Miranda. Ya tiene un podio en esta final nocturna desde la Laguna de los Morros. Y ahora es el turno de Rodrigo Miranda. Ya no le quedan uñas a Tiaré. Ya prácticamente vamos a tener que pedir que el I.S. Scott y el ruso le vengan a hacer masaje a ella. Ahora, para poder mirar esta competencia. Tengo la... El turno de Rodrigo Miranda, ¿cómo clasificó? ¿Sabe qué? Miren, está bien. Yo tengo la sensación, tengo otra sensación en este momento. Si Rodrigo logra hacer un salto sobre los 60 metros, 40 centímetros, me parece y creo que está clasificado para el máster. Porque terminaría tercero. Porque ya se aseguraría el tercer lugar. Lo más probable es que sí. Y creo no equivocarme, de verdad, digo. Ojalá que estén lo cierto, Mauricio, para poder celebrar de manera doble. Primer intento de Rodrigo Miranda con 64 metros en la clasificatoria. Vamos a ver qué es lo que decide hacer ahora, Tiaré. Viene con doble corte igual que Felipe y que el resto de los competidores. El Toto es una persona muy sólida. Y va a probar primero la rampa con un salto respetable. Vamos a ver que dobla muy bien, con mucho ángulo. ¡Bien! ¡Echoordinario! Le pega, pero no completamente. Le falta... fue un 60% de... ¿60 y algo? Sí, pero le faltó un poquito. Él puede de más, él puede pegarle de más. Yo creo que el mismo corte con un rechazo mejor. Miren. Miren la rampa. ¿Vieron que se le quedó un poquito de esquí atrás? Yo creo que mismo corte, misma forma de llegar a la rampa, pero rechazando mejor. 58-7 para el primer salto de Rodrigo, en definitiva. Escucha las indicaciones de tu hermana, Rodrigo. Mismo corte, misma velocidad. Tienes que lograrlo. Tienes que seguirnos, deleitarnos. Ya lo hizo tu hermano Felipe Miranda con 64 metros 40 centímetros. El primer intento para Rodrigo de 58-70. Entonces, el segundo intento para Rodrigo y, como dices tú, solo a consolidar lo que está haciendo. Exactamente, el primer salto muy tranquilo, probó la rampa, probó el lugar. Ahora vamos a ver que le va a meter un poquito más de velocidad, un poquito más de ángulo y un mejor rechazo a la rampa. Y va a volar. Eso es. Esperemos que vuele. Esperemos. Va a revisar los mismos cortes. Va a revisar, exacto, corte de dobles. Es el corte que te da más velocidad y que te puede dejar un mejor salto. Vamos a ver. Todo dola muy tranquilo. Levantan los esquís. Vieron que levantan los esquís. Eso es para agarrar más velocidad aún. Se le ve un poco más tarde. Gira con ángulo. Se viene tarde, pero pégale. ¡Esa! Pero muy, muy bien. ¡Uy, esto es goló! ¡Goló! ¡Sensacional! ¡Vamos! ¡Qué pesado! Es similar al que hizo Felipe. Lo que acaba de hacer Rodrigo es similar al que hizo Felipe. Creo que van a estar dentro de ahí. Miren cómo le pega. Parece un cóndor. Maravilloso. Es un privilegio. Ver a Rodrigo Miranda a través de las pantallas de CDU, el canal del Deporte Olímpico. 64-7. 64-7 y acá ha superado al PIPE. ¿Y con esto es oro o plata? De inmediatamente. Exactamente. Exactamente. Solo estamos despedando a Freddy Krueger. Le falta un salto a Rodrigo Miranda. Bueno, ya tenemos dos medallas. Ya tenemos dos medallas. Los hermanos Miranda luciéndose en la Laguna de los Morros en la final de Chile Night Jump. Una competencia inédita para nuestro país que usted está viendo a través de las pantallas de CDO. Que está siguiendo a través de internet, a través de los comentarios de Twitter también. Nos hemos unido en esta noche mágica acá en la Laguna de los Morros para presenciar un espectáculo maravilloso. Y tiene mucho de magia indudablemente. Recordemos que Felipe y Rodrigo vienen de realizar también una gran actuación en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa en Lima. Donde fueron absolutos ganadores. Y hoy lo están demostrando también en esta noche mágica como has descrito hace un momento, Karen. Vamos a ver. Ahí viene Rodrigo en su tercer salto y el último salto. Ya ha asegurado su medalla de plata. Vamos a ver si puede subir un poquito más metros para dar presión a Freddy Krueger. Viene ahí más tarde, con más velocidad. Esperemos que le pegue. Y rechazó. Venía un poquito tarde. Se aseguró. Pero un gran... Eres un grande. Es un enorme competidor. Con agallas. 64 metros. 70 centímetros. El registro. Y hasta el momento el mejor salto que hemos visto. Quedó aquí cerquita nuestro. Estamos viendo el momento en que rehusó Tiare. Sí, ahí se sobreexigió como quería saltar un poquito más largo para asegurarse un poco de metro. Y yo creo que fue mucho. Y por seguridad se soltó. Muy bien. Tenemos Rodrigo para rato. Felipe también para rato. Con unos saltos impresionantes. Un espectáculo que hemos podido disfrutar junto a ustedes que nos acompaña. Es el momento que ya se va a subir a la lancha Freddy Krueger. Pero nos gustaría si es que se puede. Porque en realidad salió como fuera de la pista. De lugar donde llegan. Sí, está salgando. Aparte el público, imagino familiares y amigos. Pero lo tenemos acá, por supuesto. A Rodrigo Miranda, la tremenda estrella de esta noche. Rodrigo, ya te aseguraste una medalla de plata esta noche. Sí, contento. Y luego con esto. El papá abrazándolo, por supuesto. Con el máster y ahí tené un entrenamiento medio malo ayer. Había saltado 51 metros y estaba un poco nervioso hoy día. Pero con el público, con la adrenalina funcionó. Y esperá lo que va Freddy Krueger, porque quizás podría ser dorada esa medalla. Sí, esperemos. Ya estoy contento. Ahora, esperá, no. Hice lo mío. Felicitaciones, Rodrigo. Muchas gracias. Estaba entonces uno de los medallistas. Ya dos chilenos estarán en el podio. Y como decías tú, papá. Díganos, a ver, repítanos las informaciones. Está clasificado el máster, Rodrigo Miranda, por segunda vez, por segundo año consecutivo. Segundo año, sí. Tremendo competidor. Lo hemos visto realizar este salto. Privilegio a través de la pantalla CBO. Y ahora vamos a ver qué realiza Freddy Krueger. Mejor marca de 75 metros, 20 centímetros. Primero en el ranking actual del mundo. Es el actual campeón del mundo. Actual récord mundial. Actual campeón mundial. Actual ranking mundial. Actual todo. Es como súper y que nadie le vende pizza porque tiene un nombre de una película de terror. De hecho, tiene una línea de pedos. Pero cómo se imagina usted, ¿ah? Llama para pedir una pizza de su casa. ¿Cómo es su nombre? Freddy Krueger. Le cortan, pues. Inmediato. Nosotros no le vamos a cortar, ¿sí? Tiene una línea de esquí que se llama The Nightmare, que significa la pesadilla. Claro. Es divertido. Tiene los esquí que dicen The Nightmare y como salta de noche. Es como todo ligado. Exactamente. Todo un cuento. Él tiene una técnica perfecta. Aquí viene el número uno del mundo. Miren cómo se abre. Gira muy tranquilo, que eso es muy bueno, pero con mucha velocidad atrás de la lancha para que esté con mucho ángulo aquí. Va a doblar muy tranquilo, pero va a agarrar mucho ángulo. Mírenlo. Muy tranquilo. Es su primer salto y fue muy lindo, muy fácil, se le ve tranquilo, no hace mayor esfuerzo. Increíble. Mira el ángulo que traen los esquí. Levanta un pie para tener mucho más velocidad. Exactamente, porque levantar un esquí, evidentemente hay menos roce, por lo tanto más velocidad. Exacto. Pero es más inestable. Como él está físicamente preparado para hacerlo, lo puede hacer. 61.9. 61 metros, 90 centímetros. El primer intento de Freddy Krueger lo está viendo usted a través de las pantallas de CDO. Al campeón del mundo, al máximo arquista, el mejor competidor que tiene el esquinautico, Freddy Krueger, a través de las pantallas de CDO, disfrutando esta transmisión. Un evento inédito y que realmente nos deleita. No solamente por ver a esta tremenda estrella, sino que también porque Rodrigo Miranda acaba de clasificar al máster con 64 metros, 70 centímetros y Felipe está dentro del podio con 64 metros cerrados, creo. No, 40. 40 centímetros, sí. Fabuloso, entonces, la jornada que hemos visto y hemos disfrutado. Va por su segundo intento ahora. También con doble corte. Podría equivocarse alguna vez ahí cuando enfrenta la rampa Freddy Krueger. Podría equivocarse. Claro. Ojalá sea en estos dos últimos dos saltos. Alguna vez podría equivocarse. Pero es espectacularmente impresionante verlo. Es increíble. Es un privilegio. Ojo, en los Juegos Panamericanos, para ganarle a Rodrigo sufrieron igual. Sí, de todas maneras. Sí, sufrió. Vamos a ver si la presión lo... Pero mira el ángulo que tiene, vamos a ver si le puede pegar. No, ahí ya pasó. Parece que lo superó, porque esos fueron los 65 por ahí. Lo acaba de superar, me parece. Y todavía yo creo que puede dar más él. Y ya definitivamente se acomodó. Si se fijan, antes saltó 71 y ahora 65. Sí, 61. O sea, 69. Exacto. Ya lo vemos mucho más cómodo. Con una gran técnica, como explica Tiare Miranda, tocando la rampa. 65-5. Lo acaba de pasar. 65-5. Es el absoluto ganador del Night Jump Chile. Y evidentemente ahora, con el relajo de la misión cumplida, seguramente nos va a dedicar con un salto. Sí, eres generoso y yo creo que va a buscar hacer algo más. Ojalá. Sí. Esperemos verlo, esperemos volverlo a volar. Yo creo que están todos esperando lo mismo. Están todos esperando ver la diferencia que hay entre él y los demás competidores. Sí, no toda la gente ha tenido la posibilidad de ver saltar a Freddy Krueger. Siempre lo escuchamos, siempre lo vemos en el diario, siempre revisamos las páginas de internet. Cuando habíamos tenido la posibilidad de verlo aquí en vivo, a través de las pantallas de CDO, nosotros con el privilegio de estar aquí a centímetros, a metros de él, disfrutando de este campeón del mundo, de este récord del mundo. Ahora, con su tercer intento. Yo creo que el segundo salto lo hizo para asegurar el podio y ahora sí, o todo o nada. Se le va abriendo mucho más. Ahí frena abriendo las piernas. Cruce hacia el otro lado del lago. Gira con mucho ángulo. Miren el ángulo que trae. Vamos a ver si pega. Y le pega. No, no le pegó. No, fue más corto. No, no le pegó. No le pegó a la rampa. Dice, no le pegó a la rampa, pero definitivamente lo que sí le pegó es a la medalla de oro. Bueno, 65 metros, 50 centímetros y lo vimos volar. Freddy Krueger voló en la Laguna de los Morros. ¿Había venido del antes acá? Sí, había venido. ¿En qué año? Muchos años atrás. 60 metros, 70 centímetros para el último salto de Freddy Krueger. Y probablemente lo vamos a ver el próximo año en el Mundial Open, el Mundial que va a ser acá en Chile. Exacto. Hay una de las fechas que está presupuestada para nuestro país. En noviembre. ¿En noviembre? Noviembre, el próximo año. Creo que es entre el 15 de noviembre, más o menos en esa fecha. O sea, prácticamente un año más. Un año más. Volviendo a este supercompetidor y deleitándonos con estos tremendos saltos. Una jornada ya lo he repetido. Es una verdadera pesadilla para sus rivales, Karen. Así es. Creo que Yari está... Sí, yo ahora sí que no me puedo quedar dormida. Estoy justo al lado de él, nuevamente en la pesadilla. Freddy, tú fuiste el sueño de tu enemigo de esta noche. Gracias. Gracias. You know, both Rodrigo and Pipe really put the pressure on. They jumped great tonight. And, you know, I wasn't sure about that second one. You know, I wanted to celebrate, but I felt I needed to wait because I wasn't sure. But very, very happy to get that one taken. At this moment, you're the number one of the world. How do you feel thinking of Master 2013? You know what? It's been a good year. I did have some, you know, peaks and valleys as we all do. But I'm very excited the way I finished the end of the season here. Fly back to home in Florida. I have one day at home, and then we're off to Indonesia for the last tournament of the year. So, but this was the last night jump of the year. I really wanted to get this one, and I'm really excited right now. What do you think about the Chilean public reception? This is, you know what? This is actually my fifth time to Chile, and it's one of my favorite countries to go to. We're always treated so well by the Mirandas. But, you know, the crowd, they love the skiing. You know, I've been here since Thursday night, and, you know, you almost get treated like royalty, and it's such a cool feeling, and I love this country. Thank you so much, and congratulations. Thank you very much. These are the declarations of Freddy Krueger, la pesadilla del esquináutico mundial. And Letiari, tell us a little bit about the ideas generales of what we told Freddy Krueger. Bueno, él decía que, más que nada, que estaba feliz que había tomado su último salto, que no lo había podido realizar en los otros dos. Pero, al mismo tiempo, estaba feliz de volver a su quinta vez en Chile, que quizás yo soy un poquito volada. Usted a lo mejor estaba en Estados Unidos. Quizás era muy chica, etc. Pero, su quinta vez en Chile, que le gustaba mucho el público chileno, que lo recibíamos muy bien, la familia Miranda y el público en general. Y que está muy feliz de haber ganado este último parada mundial, y en este lugar, más encima. Más que nada, eso, estaba feliz. O sea, tenemos a un competidor mundial en esta final de salto, realmente maravillosa. Recapitulemos un poco. El primer lugar es Freddy Krueger con 65 metros, 50 centímetros. En segundo lugar... Rodrigo Miranda con 64 metros, 70 centímetros. Y la medalla de bronce va a ser para Felipe Miranda con 64 metros, 40 centímetros. Los 30 centímetros separaron a Felipe de Rodrigo. Una jornada sensacional. Vamos a hacer una pausa y volvemos en serio al canal del Deporte Olímpico desde aquí, desde la Laguna de los Morros.